Música Amigos de Rodecoaster México, ¿cómo están? Pues el día de hoy seguimos con nuestra edición de Ferias Móviles de México donde ya hemos hablado de la historia de algunas ferias reconocidas el montaje de las ferias móviles cuando llegan a un estado pero ustedes se van a preguntar, ¿qué empresa de juegos mecánicos móviles ha sido líder por su trayectoria, atracciones y participación? Aquí te dejamos algunas empresas te recordamos que la información que se brindará fue una investigación conjunta estuvimos en contacto con las empresas y este fue el resultado Empezamos con nuestro top Top número 4 Empresas, atracciones, carlos Esta empresa fue fundada en 1929 originarios de Acapulco Guerrero cuenta con más de 90 atracciones divididas en todo México y la empresa cuenta con atracciones mecánicas importadas de Bélgica, España, Italia, Alemania y también de los Estados Unidos cuenta con una gama de juegos infantiles traídos desde Italia y ha participado en las mejores ferias de México como la Feria de Puebla la Feria de Nuevo León asimismo participó más de 60 años en la Feria de León y bueno, con el paso del tiempo estas atracciones no han tenido tanta innovación esperemos próximamente que Carlon traiga novedades y que bueno, siga compartiendo diversión y alegría a todas las familias cuando llegan a un estado en esta ocasión la vamos a posicionar en el cuarto lugar agradecemos y un saludo a Aarón Carrillo de la empresa Carlon Top número 3 Empresa Atracciones Alegre Fantasía Fundada en 1978 originarios de Guadalajara, Jalisco cuenta con una gran variedad de atracciones en el 2017 la empresa adquiere dos atracciones nuevas entre ellas una rueda de la fortuna adquirida directamente de la empresa constructora de atracciones Técnica Park ha participado en los mejores eventos uno de ellos ha sido en el EDC México el evento musical de electrónica más grande de México Corona Capital también ha participado en la Expo Feria Michoacán fiestas de octubre en Guadalajara y tuvo participación en el 2014 en la Feria de León entre las atracciones que destaca la empresa es una torre de caída libre asimismo también Spyder es una de las atracciones extremas que cuenta este grupo Atracciones Alegre Fantasía Top número 2 Empresa Atracciones Roca fundada en 1962 originarios de Jalisco sus primeros tres juegos mecánicos de Atracciones Roca fueron el volantín de mano la ola marina y una rueda de la fortuna desde entonces Atracciones Roca ha brindado la mejor diversión a las familias mexicanas por más de cinco décadas catalogada como una de las mejores y más grandes empresas de juegos mecánicos en México ya que cuenta con juegos novedosos y con altos estándares de seguridad la empresa siempre busca innovar y sorprender a la ciudad que visitan con nuevas atracciones de las mejores marcas mundialmente reconocidas Atracciones Roca participa en las ferias más grandes y tradicionales de México entre ellas las fiestas de octubre de Guadalajara la Feria de Puebla Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo y ha estado en el Estado de México y la Ciudad de México Entre las atracciones que destaca esta empresa es el Diamond Buster Colossus y la montaña rusa que adquirieron en el 2019 llamada Magic Coaster y datos proporcionados por la empresa es que esta atracción esta montaña rusa se encontraba en un parque de Canadá un parque fijo y llega a México para ser parte de una montaña rusa móvil que increíble ¿no? sin duda es una empresa con una gran calidad humana en atención agradecemos a Dulce Aro y a Francisco relaciones públicas y encargado de la empresa Atracciones Roca en el momento enusal y en la bek es una manufacturing y agua nuestra posición es para grupo García fundada en 1931 originarios de aguascalientes méxico y bueno su primera atracción fue una rueda de la fortuna de madera en la feria de san marcos en 1931 posteriormente a ello en 1941 traen nuevas atracciones como la ola marina el avión del amor que fue una atracción de altura en la trayectoria de garcía hubo la oportunidad de importar atracciones novedosas y así es como empezaron a crecer constantemente y en este caso grupo garcía ha participado en las mejores ferias de méxico como la feria de aguascalientes feria de león feria de pachuca fiestas potosina han estado en diferentes estados y dos ocasiones en la ciudad de méxico entre las atracciones destacadas cuenta con más de tres montañas rusas móviles también la global wheel que es la rueda itinerante más alta de méxico con 55 metros top bus la atracción extrema 2019 y mi favorita y la favorita por muchos que es mega king tower la torre de caída libre móvil más alta del mundo estadísticamente cuenta con más de 100 juegos mecánicos estándares de calidad y servicio y bueno en este caso se posiciona como la número uno en el mercado de atracciones móviles de méxico agradecemos a mayela y rocha relaciones públicas de grupo garcía todos los datos arrojados en este vídeo fueron gracias a la información que nos proporcionó cada empresa y en ello se hizo una metodología para determinar la empresa en méxico existe una gran cantidad de empresas de atracciones móviles quizá no contamos con una gran cantidad de parques de diversiones en méxico pero eso sí nos sobran atracciones móviles si te gustó el vídeo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como rollercoaster méxico en facebook rollercoaster mx en instagram y activa nuestra campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro especial de recordando ferias móviles de méxico nos vemos en el siguiente vídeo adiós e